No me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. No me toques, no me toques, no me toques. 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 Se llama, se llama, ¿no? Cuando yo, si te vive o si me llaman tu mamas Yo me tí o no, tengo un grito que yo me llaman como a llamar Canto a mi lada del mal Y me llaman tu mamas Nando una playboy y no Tan fin y que me llaman tu mamas Vamos con la chine, 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 chine Oye, me encanta, volando hoy, volando y volando, volando hoy, volando y volando, con el camino, con el camino, con el camino, con el camino, yo me entretengo. Me he enamorado de la vida, 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 me he enamorado de la Donde te tengo, por el caminillo, donde te tengo Señores y señores, les van ustedes, pero por así se van, les van ustedes Hay que en la joven la noche, hay que en la joven la noche Hay que en la joven la noche, hay que en la joven la noche Donde te tengo, por el caminillo, donde te tengo En el pecho de mi, en la cama de vuelta, este son de la naranja Y la niña está abierta, ni me desperté, me despertó tu mirada No hay besos en la lucha, ni menos, ni nada Y entre nosotros, un muro de la inactividad No nos deja de no, ni manos en la noche Y con la noche, con la cana o de la cultura Con la cultura Lo mismo te ha hecho de verlo, lo mismo, el pente se va a dejar Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería No te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería No te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería Y con la misma entera, ¿qué puedo ver? No te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería Y te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería Y nunca me ha dejado, por algo que te das cuenta de lo que vale Y de eso demasiado, se me ha olvidado aquel Ya habíamos terminado, que nunca volviste ya Que nunca te viste, se me ha olvidado otra vez Yo he olvidado otra vez Y de eso nothing, se me ha olvidado otra vez Porque nunca me hiciste, se me ha olvidado otra vez Y que solo yo ¡Gracias por ver el video!